Vuelve un clásico del automovilismo argentino este fin de semana, TC2000, en el majestuoso y difícil sonda Eduardo Copelo de San Juan. Un circuito que tiene una rica historia para la categoría. Un trazado que tuvo en vilo a más de uno con las recordadas piñas que habitualmente se dan en la quebrada rugiente. Es así como Tito Bessone con su Chrysler León dio varias vueltas debajo del puente allá por 1998. Año más tarde Ponce de León hizo algo parecido con el Ford pero en plena recta principal. Quien no recuerda la tremenda largada de Henry Martin incrustando su onda contra el Walrein. Y en el mismo fin de semana Carlos Sokulovich estampaba el suyo contra el muro de la recta principal. También en el tema maniobras San Juan ha quedado en el recuerdo por aquel zarpazo del flaco Traverso en la última vuelta de 2001 para ganarle con polémica al pato Juan Manuel Silva. Pero también San Juan marcó un hito en el TC2000 porque fue el último triunfo de su piloto más campeón y más ganador. La última carrera corrida en el Sonda data desde hace dos años prácticamente. Fue el 25 de octubre 2009. Hubo jornada doble. Se acuerdan para recuperar una fecha perdida por la comentada gripe A. En su año más exitoso Pechito López hacía doblete con el Honda y prácticamente se aseguraba el bicampeonato. TC2000 en San Juan capítulo 4 del campeonato 2011. Un espectáculo que siempre da que hablar.